El 26 de junio de 1972 se inauguró el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE con una capacidad de transporte inicial de 250 mil barriles por día. El SOTE transporta el crudo que atraviesa la geografía ecuatoriana desde los pozos de producción en la región nororiental amazónica. Sube por la cordillera de los Andes en dirección al puerto de Balao en la costa del Pacífico, por lo que constituye una de las obras de infraestructura más importantes del Ecuador. Durante los 51 años de operación del sistema de oleoducto transecuatoriano hemos estado expuestos a diferentes eventos adversos de toda índole. Desde deslizamiento de masas tenemos atentados que han intentado afectar a la infraestructura y lo han logrado. En todos estos eventos ha sido necesario suspender las operaciones temporalmente, pero con el esfuerzo del equipo técnico y maquinaria del SOTE mismo se ha logrado superar y actualmente estamos en los niveles óptimos de transporte del petróleo. demostrando de esa manera que Petroecuador tiene la experiencia suficiente para asumir cualquier reto y cualquier trabajo que pueda ser efectuado, porque Petroecuador tiene el personal adecuado para garantizar y garantizará siempre el transporte de crudo en el país. El SOTE cuenta con un sistema SCADA que monitorea la operación de las estaciones de bombeo y reductoras a través de un control eficiente las 24 horas del día, los 365 días del año y ante situaciones de emergencia. En estos 51 años, el SOTE ha transportado 5.600.114.227 barriles de crudo ecuatoriano. El oleoducto transecuatoriano forma parte de nuestra familia, forma parte de nuestro ser. Una vez más que el SOTE cumpla muchas décadas más de vida y funcionamiento por el bienestar en nuestro país. Y comprometerles también para seguir innovando y seguir siendo fuente fundamental de todo el proceso hidrocarburífero del Estado ecuatoriano. El país necesita del SOTE y el país es nuestro. ¡Que viva el SOTE!